A todos los hombres que tienen sus esposas, ¿dónde están los hombres quedando con sus mujeres? Eso está bien, pero hay algunos que no la sacan, y si usted no la saca, otro se la va a sacar, y si usted no la goza, otro se la va a gozar. Aunque usted cree que vieja la mujer de su casa, ¿hay otro que la ve? ¡Muevecita de caja! ¿Hay otro que la ve? A todos los hombres que quieren saber, que en el alma se confiere el amor de una mujer, se le pide a través de varias bolas y se lleva a pescar, que para esa cara calle le dice, ¡Ay, sube a mi fe, sube a costar! ¡Ah, hombre! Y es a que me he escuchado, a que el desayuno de que me seca la narva, y es que nunca es un fin de semana, que cuide los niños y arregle la casa. ¡Y en el aire, en el de pie, un saludo casita que le quede bien! ¡Y en el centro de la juventud, el centro de la juventud, el centro de la juventud, ¡Ay, aún es tu amante! ¡Vece, fue la pecor mesa! ¡Si te das la cena! ¡Vece, esleva la boca de miel! ¡Porque, si quiero, saca a usted! ¡Porque y sin quiero, no se asusta! ¡Uuu, me la voz a! ¡Ou, que se crea que vieja, la mujer de su casa y no te quiera ver, ¡Nuevecita de cara! ¡Nuevecita de cara! ¡Nuevecita de cara! ¡Nuevecita de cara! Que esa mujer está muy pobrecita Y которую yo someplace toda la vida Yo quiero estar aquí Y容o, cuodecito Sincuenta o sin ciento Don Rosario, sin marcha Buenas tardes 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 Buenas tardes